Música Sajdae ki yeh hai laakho, laakho dhuwaayi maangyi Paya hai menei phir tujhe Chahat ki teeri menei haqo mei hawaayi maangyi Paya hai menei phir tujhe Tujhse hi diliye pahla, tujhe se kalma pahla Chahou na phir kiyo mei tujhe Jis pal na chaaha tujhe ko, us pal sazayi maangyi Paya hai menei phir tujhe Sajdae ki yeh hai laakho, laakho dhuwaayi maangyi Paya hai menei phir tujhe Música Paya hai menei phir tujhe Paya hai menei phir tujhe Paya hai menei phir tujhe Sajdae ki yeh hai laakho, laakho dhuwaayi maangyi Paya hai menei phir tujhe Sajdae ki yeh hai laakho, laakho dhuwaayi maangyi Paya hai menei phir tujhe Paya hai menei phir tujhe Apani vafayae likoza ra Paya hai menei phir tujhe Paya hai menei phir tujhe Kismet ki kagaz pe Apani vafayae likoza ra Amo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!